Bienvenidos a Dale Play. Las siguientes imágenes que tengo para mostrarles creo que dieron la vuelta por todo el mundo. Es un papá que cuando tenía que ir a sacar la basura se disfrazaba él y disfrazaba a su hija. Miren. Muy bien. Tienes que llegar hasta el corazón, abierto como el sol. Todos los personajes, no sé de dónde sacó tanto disfraces. La realidad es que estas imágenes volaron por todo el mundo y este papá se hizo muy famoso porque la verdad es increíble lo que hacía por su hija. Próximo video, el que nos gusta a todos, las mascotas con los chicos. Miren. Próximo video, el que nos gusta a todos, las mascotas con los chicos. Bueno, ¿vieron ese perrito? ¿Cómo se divertía con el nene? Ahora, ¿quieren ver cómo ese perrito se veía en la tele? Miren. Bueno, y esto fue todo por hoy en Dale Play.